¡Hola amigos de Youtube! En primer lugar, como siempre, mis saludos enormes y mis agradecimientos a todas esas personas que dejasteis vuestro comentario en mi vídeo anterior. Así que un saludo enorme para Manolin Ferraz, Abaco Abaco, Sustela M y Javi Lo Que Te Digo. Un besazo muy grande. Y ya sabéis que si queréis ser nombrados en mis próximos vídeos, tan solo debéis dejar vuestro comentario. Recordaros que... voy a colocar un poquito la cámara que se me ha ladeado. Recordaros que tenemos un sorteo en marcha. Y que... bueno, si queréis conocer las condiciones del sorteo, la dejamos por aquí. Y si queréis participar y aparte de querer participar, tu comentario resulta ganador... Puedes colaborar con una protectora o asociación de animales, dejando junto a tu comentario el nombre de esta asociación o protectora. Si aparte, si te llevas tu premio, esa protectora se llevará otro premio. Importante para que lo tengáis en cuenta y no lo olvidéis. Así que os deseo muchísima suerte a todo el que participe. Y vamos a empezar con el vídeo de esta semana. Hace unos días leí un artículo sobre una noticia que ocurrió en Nueva Zelanda la semana pasada. Y fue la aparición de 145 ballenas muertas en la bahía de Mason durante dos días. Bien, en la isla Stewart, ya en la zona de Farwell, el año pasado, en total, se llegaron a contabilizar la muerte de 650 ballenas. En este caso, y aunque los expertos no tienen realmente claro qué es lo que ha podido pasar, una de las hipótesis que se barajan es que de algún modo estas ballenas se hayan visto alteradas por la emisión de sonidos o vibraciones provenientes de pesqueros o prácticas militares. Hay que tener en cuenta que estos cetáceos pertenecen a la familia de los delfines y son unos animales muy sociables que viven en familia y se desplazan en grupo. Por lo cual, si el líder o el animal que va en cabeza de esa familia sufre alguna desorientación, el resto se ve afectado por ello. Así que esto me hizo pensar, ¿por qué en este caso no hablar de la contaminación acústica? En primer lugar, empezaré definiendo este concepto, ¿vale? La contaminación acústica es la alteración del equilibrio ambiental debido a vibraciones y ruidos. Y los cuatro principales causantes de la contaminación acústica en los océanos se deben a los barcos, a la exploración de gas, petróleo y minería, las matracas de pesca y los sonares militares. Los barcos, el ruido que causan los generadores, las hélices, tanto de cruceros como de buques de carga, rondan una frecuencia de entre 20 y 300 hercios, lo cual es la frecuencia, el rango de frecuencia utilizada por animales como las ballenas y los delfines para poder comunicarse o prevenirse unos de otros sobre los peligros que puedan haber. A veces, interferir estos sonidos no naturales con los que son los que emiten ellos mismos para poder comunicarse, lo que puede llegar a causar es que a veces estos animales impacten contra los barcos, por ejemplo, y al final cuando estos ruidos suelen ser muy intensos y muy constantes, suelen abandonar esa zona en la que normalmente están. Digamos que se desplazan a otra porque no aguantan ese sonido, ese ruido. El segundo causante de la contaminación acústica en los océanos es la exploración de gas, petróleo y minería y es que para encontrar gas se utilizan unas pruebas sísmicas que ocasionan numerosos ruidos y además la construcción de plataformas y perforaciones hacen que estos animales también se vean obligados a desplazarse a otras zonas y a que no estén cómodos por el ruido que genera, es un ruido también muy constante. Los sonares militares también es otro causante. Se utilizan para poder localizar submarinos a larga distancia. Esto es el causante que más contaminación acústica emite porque los ruidos son realmente estridentes hasta el punto de que estos animales suelen tener pérdida de audición, alteraciones en la comunicación y en la alimentación y al final, a veces, en muchas ocasiones, estos animales acaban encallándose en playas para terminar, digamos, con el tremendo ruido que tienen, que escuchan, que es realmente increíble, ¿no? y que no llegan a tolerarlo realmente. Luego, las matracas de pesca, que es el último ya, se utilizan para evitar que algunas especies se enreden en los aparejos de pesca. Bien, bien está que se hace por una buena labor, pero también es uno de los causantes de contaminación acústica y de ruido ambiental, ¿vale? Para estas especies marinas. Espero que os hayáis enterado un poquito más qué es la contaminación acústica porque parece que cuando hablamos de contaminación acústica, lo primero, y yo hablo personalmente, lo primero que se me viene a la cabeza es el ajetreo de los coches, la gente, las ciudades grandes... Pues no, los océanos también tienen una contaminación acústica que para nosotros no se percibe pero para ciertas especies y ciertos animales sí que es muy importante porque esto le lleva, como decía antes, a desplazarse de sus hogares, de sus zonas para no poder seguir teniendo que escucharlos y además pues les afecta a su vida, a su salud mental y física incluso. Así que nada, un beso enorme, espero que os haya gustado mucho el vídeo de esta semana. Ya sabéis, dejadnos vuestros likes, vuestros comentarios si queréis ser nombrados. Si aún no os habéis suscrito, no sé a qué esperáis. Suscribiros al canal, darle a la campanita para que os pueda notificar de cuando se van subiendo nuestros vídeos y un besazo enorme y nos vemos para la próxima semana. Acuérdate de que tenemos un sorteo en marcha, os invito a que participéis, os mando un saludo enorme y muchísima, muchísima suerte.